Venus, un aplauso para ellas por favor Hola, 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 hola Hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, ahora sí, muy buenas, muy gracias a los señores Presente ¿Cómo están mi gente? Buenos días ¿Me están pasando bien? Bueno, juntos nosotras lo vamos a pasar mejor ¿Dónde está la gente más animada? ¿Los chicos guapos, un servido? Aparentemente no hay chicos guapos ¿A ver dónde están los chicos guapos, un servido? Exacto, ahí sí nos estamos entendiendo Maestro, música por favor Vamos al party Vamos al party Esta noche lo prende Vamos al party Vamos al party Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera comer Duro mi corazón, duro mi corazón Y no sentir dolor, cada vez padecer para no sentir más Que cuando está, no sé, para no llorar ya Toda decepción Tuarte a selon el Angelo Tú no creepy el corazón Y no neutro el sentimiento Tú no conoces el amor Cada tu募 crafté Tú que siempre quieres Pero me encanta mi ser No, no puedo sentir así Sufriendo y llorando por ti Mientras tú sigas feliz Porque tú tienes el dolor Por tu traición Aprendí la realidad Mientras tú eres emocionado No pongo mal Tunes maletas y le estás Valleando tu naraz Me cansé podobas que te voy務 Por tu traición No puedo sentir así Aprendí la realidad Quiero ser feliz Porque una pone en que el público Esto tiene muchas manos Dos veces Esaaca No pierdes corazón, no pierdes sentimiento, no conoces el amor Tanto me emocionaste, no me hiciste querer, pero me abandonaste No pierdes corazón, no pierdes sentimiento, no conoces el amor Tanto me emocionaste, no me hiciste querer, pero me abandonaste Por ella No, 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 no puedo seguir así Aunque el mundo esté llorando por ti No, 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 noiev Necesito el amor Mi salud es primera instancia, juicioso muestra ¡Suscríbete al canal!